Así es, ahora, pues bueno, ya estamos en el piso de exhibición de toda la tecnología que está mostrando Fujitsu en su reunión anual de desarrolladores, de empresas, de clientes que están mostrando todo lo que tiene que ver con software. Pero bueno, aquí a mis espaldas, ahora, gente de Hacker TV, estamos viendo un mapa donde la compañía Fujitsu, junto con la Israeli Insights, están trabajando en los temas de detectar ciberataques o cualquier tipo de venta de datos de manera ilegal en la Deep Web. Sí, es una de las primeras empresas que hace ciberseguridad en la red profunda o en la red oscura, como también se le conoce. Pues bueno, aquí vemos en tiempo real cuando hay un ciberataque, cuando hay una posibilidad de venta de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué te parece ahora si nos vamos rápidamente a ver la nota que les preparé desde aquí, desde la ciudad de Tokio, en Japón, sede de la Fujitsu Forum 2018?